Bienvenidos todos. Tal como os comentaba el webinar de hoy, sabéis sobre el plan de ayudas y subvenciones para la transición energética. Tenemos dos ponentes hoy. Uno ha hecho varios webinars ya y lo conocéis muchos de vosotros, que es Juanjo Catalán. Juanjo Catalán es consultor especialista en energía, en economía y en tendencias en ecoinnovación. Y Plácido Montero se estrena hoy con nosotros. Él es director técnico de financia. Es una consultoría estratégica de gestión de incentivos públicos y es que nos ayudará a dar luz sobre cómo debemos gestionar estas ayudas. Sin más, Juanjo, te paso la palabra y puedes empezar tu exposición. Gracias. Muy bien, Nuria. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo en este webinar. Como decía Nuria, en la primera parte me voy a limitar a explicaros muy brevemente los contenidos más, digamos, notables de la guía. Los puntos claves de la guía, muy por encima. Entraremos a cómo abordar el tema de las solicitudes, cómo centrar de alguna manera el foco o la atención en aquellos proyectos que pueden ser más atractivos y de mayor oportunidad para vosotros. Y sobre qué actividades recaen esas posibles ayudas. A ver, en la primera parte, como decía, primero veremos muy brevemente todo lo que es el Prismian Group y lo que tenéis en el Prismian Group, incluida la guía que os podéis descargar, como decía Nuria. Las partidas subvencionables y los beneficiarios. Y, como decía, finalmente, oportunidades de los profesionales, tanto para ingenierías como estadores, que sois la mayoría de los que estáis asistiendo a estos webinars. Y, sobre todo, vamos a marcar más énfasis en prescribir para vender o qué incentivos o criterios y prioridades deberíais tener en cuenta a la hora de defender los intereses de vuestros clientes como posibles beneficiarios de estas subvenciones. Muy bien. Esto es una parte, de alguna forma, principal que sale en la guía, que es el marco general, lo que sería el Next Generation, que tanto se ha hablado, que no voy a profundizar más porque seguramente todos lo conocéis. Y que recae en el Estado español, se vienen recogidas todas esas ayudas dentro del programa España Puede. España Puede 2025. Las principales partidas a resaltar serían, bueno, hay cuatro pilares dentro del Next Generation, que sería la transición ecológica, la transformación digital. Estas dos partidas, que son las que, de alguna manera, nos implican más directamente, suponen el 42% de las ayudas. Luego hay una parte de cohesión social y de igualdad de género. Dentro de esas partidas, en verde, veréis un poco lo que sería movilidad sostenible como la principal en cuanto a aportaciones y luego rehabilitación de viviendas y regeneración urbana. Por otro lado, también es importante, esto que veis aquí en naranja, sería una línea que vosotros mismos, como empresas, como pymes, que sois la mayoría, tanto si sois ingenierías como instaladores, podéis ser los propios beneficiarios, que serían todo lo que es la transformación digital, lo que son los incentivos para la digitalización de las pymes. El resto es más dirigida a vuestra actividad y a vuestros clientes, de alguna manera que os pueda servir como una oportunidad para desarrollar una mayor actividad. El tema de la 5G es importante, puesto que muchos os dedicáis al tema de las telecomunicaciones y, además, cada vez están más vinculadas las telecomunicaciones con el mundo de la energía, con el mundo de la electricidad en concreto. Todo lo que serían los planes industriales, esto ya serían ayudas indirectas y también hay unas partidas importantes para todo lo que sería el mercado de trabajo y el tema de la formación profesional, atendiendo de que tenemos que asegurarnos la tasa de reposición en el sector y puede ser una ayuda importante a la hora de contratar nuevos talentos que tan necesarios son para la transformación energética. Por otro lado, tenemos la partida de hidrógeno verde que vendrá más adelante y lo que serían las infraestructuras eléctricas. Para acabar con todo lo que sería, a nivel industrial, los que os dedicáis al campo industrial, aquellas ayudas vinculadas a la productividad industrial. En concreto, lo que sería la inteligencia artificial, los nuevos sistemas de la industria 4.0 y todo esto. Como decía, simplemente y muy rápidamente, tenéis en el Prismian Club, la mayoría de vosotros ya sois miembros y lo conocéis, pero aquellos que habéis llegado por primera vez, que sepáis que tenéis toda una serie de artículos al día y de experto, que os informan de todo lo que es actualidad del sector y luego los tenéis ordenados por temáticas. Veis, en esta barra vertical podéis verlo ordenado por temáticas. Y ya me remito a la guía, que es lo que estamos viendo ahora y que no voy a entrar más en detalle con esto. Simplemente, los grandes números que aparecen en la guía, remarcar de alguna forma, sobre todo, las partidas principales que os pueden afectar, que son estos 900 millones de euros para autoconsumo, los 200 millones de euros para almacenamiento después de contador, principalmente, o sea, baterías tras contador y lo que serían los sistemas de climatización. De alguna forma, estas serían las principales partidas. Los programas tanto afectan a los sectores económicos, perdón, sectores económicos como todo lo que es el sector residencial. O sea, principalmente pymes de todos los sectores. Hay algunos sectores que reciben bonificaciones especiales porque son más estratégicos, pero en general todas las pymes y las partidas subvencionables entrarían en lo que son inversiones de equipos y materiales, lo que sería la parte de obra civil, equipamientos electromecánicos, control, por ejemplo, sistemas de procesos de control industrial, autómatas, robots, etcétera, sistemas auxiliares, sistemas de gestión y monitorización. Esta es una partida muy importante porque, al final, cada vez tenemos que monitorizar más las instalaciones para, de alguna manera, detectar todas las variables que hay que gestionar a distancia. Cada vez tiene más importancia este tipo de actuación. Y redacción de proyectos, memorias técnicas y lo que sería la dirección facultativa. Bueno, en las partidas principales simplemente hay el programa de rehabilitación energética de edificios PREE, donde, de alguna forma, como referencia tenemos la aplicación del Código Técnico de Edificación, aprobado en diciembre del 2019 y que, sobre todo, implica instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico con o sin almacenamiento, aerotermia para producción de agua caliente sanitaria y para climatización y todo lo que serían infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico, las famosas IRVE. Y también los sistemas de gestión inteligente en las viviendas principalmente o en los edificios para racionalizar los consumos. La partida de movilidad sostenible es importante y tenemos aquí el MOVES II y el MOVES III. No voy a entrar más en detalle, puesto que toda esta información la tenéis en la guía, como hemos comentado varias veces, pero sí que significa que el objetivo a 2023 son 100.000 puntos de recarga, tanto cargas domésticas como cargas rápidas y ultrarápidas y, sobre todo, que hay una partida muy importante que yo creo que nos afecta. Al final, nosotros no vendemos automóviles, sean eléctricos o de combustión interna, lo que vendemos son puntos de recarga para el vehículo eléctrico. Entonces, la partida destinada a las infraestructuras de recarga es un 50% del total. En el caso del MOVES II, incluso esto se incrementa más en el MOVES III, ¿de acuerdo? Ahí los beneficiarios serían tanto particulares como comunidades de propietarios, pymes y, como decía anteriormente, afecta tanto puntos de recarga rápida como ultrarápida también, para flotas, etc. Por otro lado, hay que prestar principal atención a lo que sería la última novedad en cuanto a los programas de ayudas, que es el programa PRE 5000, que afecta a aquellos municipios o ciudades de menos de 5.000 habitantes. Tenemos infinidad de poblaciones de menos de 5.000 habitantes en España, muchos de vosotros como instaladores estáis dando servicio a estas poblaciones y, aparte de que son dotaciones especiales adicionales a las que ya nos hemos comentado antes. Esto recae sobre 6.827 municipios, que no es poco, y tenemos la posibilidad de poderlas solicitar hasta el 31 de diciembre. Significar aquí, como algo importante, es que se le va a prestar especial atención a las comunidades energéticas. Esto sí que es algo bastante nuevo. Las comunidades energéticas suponen entrar ya de lleno en lo que sería el autoconsumo compartido y nos lleva ya a lo que sería un nuevo sistema descentralizado. Hasta ahora los sistemas de distribución han sido centralizados a través de las líneas de alta tensión y media tensión y a partir de que empezamos a visualizar y a cometer proyectos de este tipo, empezamos realmente a descentralizar esa energía o esas comunidades energéticas en pequeños núcleos donde van a compartir los activos energéticos, principalmente eléctricos. En cuanto a lo que sería la partida de rehabilitación, que sería quizás la partida central, sí que hay una serie de requisitos, como que son que los edificios tienen que estar construidos antes del 2007, generar al menos el 30% de energía primaria no renovable y luego mejorar la cualificación energética total de edificio, al menos en una letra respecto a la cualificación inicial. La mayoría de las viviendas que hay registradas o certificadas estarían en las letras F, G, o sea que en las peores, digamos, en cuanto a ahorro energético, o sea que el margen de mejora es muy amplio. Muy bien, el tema ya un poco concretando. Las partidas fundamentales, insisto, como repaso principal, rehabilitación de viviendas, edificios construidos antes del 2007, como he dicho. La aerotermia dentro del sector residencial y las pymes, la aerotermia es una actividad nueva, importante, bueno, relativamente nueva, sobre todo para muchas de vuestras empresas y que, como decía antes, es una energía renovable que además convierte, por cada kilovatio eléctrico consumido, produce cuatro kilovatios energéticos, con lo cual es, digamos, tiene una alta eficiencia y que puede tener mucho recorrido tanto en el ámbito residencial como en pymes, en edificios de servicios. El autoconsumo solar fotovoltaico con o sin almacenamiento, tanto para el sector residencial como para las pymes y las infraestructuras de recarga, como decíamos, 100.000 puntos de recarga antes del 2023. Y todo esto dentro de un mundo mucho más conectado, o sea, todos estos sistemas principalmente tienen que ir incorporando inteligencia y tienen que tener conectividad y comunicación entre ellos. Integrarse de alguna forma en lo que sería, dentro del hogar sería el smart home, dentro de las comunidades energéticas sería poder inteligentemente poder distribuir la energía entre diferentes miembros, hacer transacciones energéticas de forma inteligente y esto al final nos lleva a las Smart Feet, en definitiva. Lo que yo diría es que la transformación de los edificios, los barrios y las ciudades implica eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo a nivel de calefacciones que son grandes emisiones de CO2 y evidentemente a través de lo que sería la penetración del vehículo eléctrico sería el tráfico como principales emisores de alguna forma descarbonizados. Aquí, desde los aspectos comerciales, yo creo que es importante aquí destacar cuáles son las preferencias, o sea, a la hora de abordar una posible subvención que os permita generar mayor actividad, sería importante focalizar qué tipo de clientes serían los más atractivos para vosotros, aquellos que de alguna forma cumplieran una serie de requisitos que les permitieran obtener esa subvención con mayor facilidad y sobre todo aquellos que tengan más interés realmente en hacer una inversión en sostenibilidad, dentro de lo que sería la transición energética. Aquí, por ejemplo, un estudio, un reciente estudio que ha emitido CTLEN, precisamente de hace tan solo un mes, lo que podemos ver es claramente cuáles son las preferencias, la opinión pública de los españoles. Ocho de cada diez españoles estaría dispuesto a realizar una reforma en una vivienda para hacerla más sostenible. El gasto medio que ellos calculan sería entre 3 y 5.000. Estamos hablando de consumidores domésticos y siempre, claro, cantidades pequeñas. Pero bueno, esto en el caso de las pymes, de las empresas, evidentemente no entraría y serían otras partidas mayores. Pero lo que sí que podemos ver aquí en la parte de la izquierda de la pantalla podemos ver cuáles son las que nos afectan más directamente a nosotros y qué más o menos qué lugar ocuparía. Vemos que la instalación de placas solares y autoconsumo solar fotovoltaico sería una de las preferencias principales y la otra, la domótica y sistemas de monitorización. Esto nos da una pequeña idea de cuál es un poco el estado de opinión o el atractivo que le puede suponer a la población española. Por otro lado, lo que sí que es importante es la parte de las pymes ver en qué actividades lógicamente podrían tener preferencia serían aquellas que tienen un consumo intensivo de electricidad o de energía y que podrían ser susceptibles de hacer mejoras en cuanto a lo que es medidas de ahorro y eficiencia energética para sustitución de máquinas eléctricas, retrofit, instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Estos serían los principales objetos, digamos, de inversión por parte de las pymes. Lo que sería, por ejemplo, a nivel de polígonos industriales, es muy interesante el tema de los polígonos industriales porque allí se concentra una superficie disponible que permite, una de las principales barreras que tiene la fotovoltaica es tener suficiente superficie disponible para poder hacer una instalación fotovoltaica. Incluso dentro de un polígono industrial es posible hacer el autoconsumo compartido, o sea, que de alguna forma crear como una especie de comunidad energética. Dentro de esos polígonos industriales se pueden establecer puntos de recarga para la frota de los propios vehículos. O sea, yo diría que son nichos de mercado que para mí serían preferentes a la hora de yo atacar como empresa instaladora, como ingeniería. O sea, siempre hay unas, dentro de que las partidas subvencionables son muy amplias y que los beneficiarios también siempre habrían algunos que de alguna forma deberíamos tener más presentes o como principal atención. Por otro lado, también es importante ver que las subvenciones al final no dejan de ser una aceleración de una inversión que ya estaba más o menos prevista a realizar. O sea, aquellos clientes que de alguna forma habían previsto ya hacer esa inversión en un plazo más o menos largo o corto de tiempo serían los que de alguna forma podríamos intentar identificar y poder ofrecer nuestros servicios y conseguir para ellos una subvención. Difícilmente una empresa o un particular que no tenga intenciones de hacer una inversión va a tener presente este tipo de subvenciones. Sí que es importante que, sobre todo en los pequeños municipios estos de 5.000 habitantes, atender lo que serían las planificaciones urbanísticas y el tema de los ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos ahora mismo están muy sensibilizados a crear comunidades energéticas propias y sobre todo es mucho más sencillo el poder llevar a cabo un proyecto en un ámbito urbano más reducido que en una gran ciudad, ¿no? A nivel de lo que serían instalaciones fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Todo esto debería ser para nosotros señales de cómo priorizar unos nichos sobre otros. Si para terminar y pasarle la palabra a Plácido quería significar un poco como resumen de todo esto es que tenemos que tener en cuenta que la edificación del sector es un sector esencial para la economía y aumenta el mix eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que al final las viviendas y los edificios en general también los terceros, lo hemos comentado varias veces aquí en Prismian, están viviendo un proceso de electrificación. ¿Por qué? Porque vamos a sustituir hidrocarburos como pueden ser pues calderas de gas o fuel principalmente para sistemas de climatización o producción de agua caliente sanitaria por electricidad, por ejemplo, a través de aerotermia. Y luego porque la propia fotovoltaica indica la producción solar fotovoltaica al producir electricidad pues significa tener un recurso energético disponible y renovable, ¿no? Por otro lado, evidentemente la entrada al vehículo eléctrico dentro de las infraestructuras recargadas de los edificios es otro factor que va a hacer que aumente la electrificación de esos edificios. Las proporciones en cuanto a lo que sería el margen de mejora del parque edificado es muy amplio en España y hay que pensar que más del 50% de las viviendas tienen más de 40 años, o sea que ya tienen una considerable antigüedad hasta ahora se están rehabilitando a una media de aproximadamente un 1% del parque edificado anualmente y que de alguna forma este tipo de ayudas tienen que suponer un impulso para multiplicar por tres esa cantidad que estaría cerca de los objetivos a 2023 que tiene el Estado español, ¿no? Por otro lado, pues la transición energética impulsará nuevos modelos de negocio y servicios energéticos. Especial atención merecen estas comunidades energéticas a las cuales yo de alguna manera he hecho referencia que suponen un campo de actividad muy amplio porque comporta pues lo que decíamos fotovoltaica o sin almacenamiento a partir del contador, sistemas de recarga y luego también transacciones energéticas, ¿no? O sea, electricidad compartida. A lo mejor disponemos de un polideportivo en un ámbito, en un barrio o en un pueblo y en ese polideportivo se instalan las placas fotovoltaicas porque hay una superficie disponible y con la energía que se produce puede alimentar o suministrar de electricidad todo su contorno más próximo, alrededor de unos 500 metros, tal como marca de alguna manera la regulación, ¿no? Por otro lado, las 5G o los dispositivos conectados en los edificios alcanzarán una cifra superior a los 483 millones de dispositivos, con lo cual los sistemas domóticos y los sistemas para el ahorro energético, para la gestión de la energía, se van a imponer. Esa conectividad va a estar presente en todas partes y de alguna forma, por eso, también en todo lo que son los planes de transición ecológica más de digitalización, abarcarían, digamos, esos dos ámbitos, ese tipo de actividades, ¿no? Las subvenciones sirven para acelerar las inversiones que en la mayoría de los casos ya estaban previstas, esto lo he comentado antes, y yo creo que es un aspecto muy importante a tener en cuenta, sobre todo por lo que os va a decir a posteriori plácido. Facilitar al cliente el acceso a una subvención es un servicio de valor añadido, quiere decir, no es una obligación nuestra, pero si nosotros como profesionales podemos facilitar de alguna manera por la propia información técnica, por la propia tramitación de esas subvenciones o por un asesoramiento dirigido a la viabilidad de un proyecto, pues todo eso es un valor añadido que nuestro cliente o potencial cliente desde luego va a considerar, y que al final muchas veces empezamos por una operación, la experiencia del cliente es importante para que de alguna forma ese cliente siga con nosotros y no solamente siga con nosotros, sino lo que tantas veces hemos dicho, nos prescriba, o sea, nos sirva de alguna forma como de referencia ante terceros, ¿no? Para fidelizar en definitiva y para favorecer la venta cruzada en el propio cliente. Es importante focalizarse en aquellos proyectos y clientes que cumplan los requisitos subvencionables. Y con este último punto daré paso a la intervención de Plácido porque él os va, desde luego, os va a hablar muy en cuestión de lo que seguían los criterios y consejos en cuanto a la gestión de las tramitaciones. O sea que os dejo con un experto en la materia y sin más, yo ya me quedo para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Voy a pasarte pantalla, Plácido, para que puedas hacer tu exposición. A ver si Plácido ves... Exacto, fantástico, Plácido. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia aquí. Gracias, Juanjo, por la información. A mí incluso también me ha servido. Como decía, mi nombre es Plácido y, bueno, aproximadamente desde 2006-2007 me dedico casi en exclusiva a la tramitación y obtención de incentivos públicos, entre los cuales se encuentran las ayudas en general. Todo tipo de ayudas. En el marco español hay muchísimas ayudas para muchos conceptos y las energéticas son un tipo de ellas muy interesantes. Mi labor, sobre todo, es ayudar en todo el proceso burocrático que conlleva la solicitud de estas ayudas tanto a empresas como a otro tipo de agentes económicos. Y es en esta parte donde hemos querido analizar o centrar esta segunda parte del webinar precisamente ser muy, muy prácticos para tratar, y permitirme la expresión, de convertir toda la información y todos los datos que os ha dado Juanjo en dinero en la cuenta corriente de los solicitantes de las ayudas, que en principio podrían ser generalmente vuestros clientes o también, en vuestro caso, directamente vosotros a través de otro tipo de ayudas como pueden ser los de digitalización. Desde nuestro punto de vista, todo esto no sirve de nada si al final el dinero no llega a la cuenta corriente y mi labor en el día a día es conseguir que esto sea así. Entonces, insisto, para conseguir estas ayudas se oyen muchos números, la verdad que hay mucho ruido, muchos titulares, pero luego, por mi experiencia, a la hora de la verdad, no es fácil conseguir que al final el dinero, insisto, llegue a nuestra cuenta corriente de estas ayudas. Y mi labor en este webinar es intentar daros una serie de pautas basadas en mi experiencia de cómo lograr pasar de la mejor forma posible estos trámites, porque la verdad que son largos, tediosos y muy burocráticos, pero al final imprescindibles para conseguir la ayuda. ¿Por qué son tan largos? ¿Por qué son tan tediosos? Bueno, esto ha ido aumentando, la dificultad ha ido aumentando a lo largo de los años. Ya digo, yo empecé en este mundo en 2007 aproximadamente y en aquel entonces era bastante sencillo el tramitar y el conseguir una ayuda. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos estos requisitos, toda esta burocracia se ha ido haciendo cada vez más complicada. Desde mi punto de vista entiendo que la propia administración que al final lo que está haciendo es dar dinero público, pues lo que trata es de fiscalizar que ese dinero efectivamente llegue a quien tiene que llegar. Bueno, son de sobra conocidos casos de corrupción que han salido en noticias y seguramente habrá habido más que no hayan salido, pero al final todos estos requisitos, toda esta burocracia y esta dificultad lo que viene es a intentar controlar un poco más que esos fondos lleguen a quien tiene que llegar y en las condiciones que tienen que llegar. Entonces, este objetivo que a priori llamémosle tiene una buena una buena naturaleza ya que se trata de fiscalizar estos fondos públicos, pues bueno, tiene su contrapartida en los solicitantes que desde mi punto de vista de buena fe quieren obtener esa ayuda por una actividad que realmente es subvencionable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les pone encima de la mesa unas losas y una serie de burocracia y trámites que son pesados, largos y difíciles de cumplir en algún caso, ¿no? Por otro lado, esta misma dificultad pues también hace que empresas como la mía o personas como yo que nos dedicamos a esto pues tengamos trabajo, ¿no? Ya que pues muchas empresas o agentes económicos pues deciden que subcontratar nuestros servicios para ayudarles con todos estos trámites porque ni tienen tiempo ni tienen conocimientos suficientes para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, dicho todo esto y enlazando también con lo que decía Juanjo, los servicios que la mayoría de vosotros podéis ofrecer en gran parte pueden estar subvencionados siempre y cuando encontremos la convocatoria de ayudas apropiada. Por tanto, más allá como ha dicho Juanjo de que pueda ser un valor añadido el ofrecérselo a vuestro cliente yo incluso iría un poco más allá si me permitís y quien quiera que coja que coja la idea y sería el que pues al estar vuestro servicio subvencionado es tiene más fácil la venta, ¿no? Vosotros vais a cobrar lo que tengáis que cobrar cada uno de vosotros por vuestro servicio sin embargo a vuestro cliente le va a costar menos porque esa parte va a estar subvencionada, ¿no? Por tanto, a la hora de ir a vender vuestros servicios o cualquier proyecto el introducir la variable de la ayuda pública puede ser un incentivo que además de un valor añadido a vuestro servicio también de alguna manera estáis entrando mejor a ese cliente que es más fácil que compre vuestros servicios, ¿no? Pero insisto tampoco quiero entrar demasiado en esto sino en explicaros un poco aquellos aspectos más prácticos de lo que es la propia tramitación en sí, ¿vale? Es verdad que todas estas todas estas iniciativas que bueno que habéis explicado ha estado explicando Juanjo todos estos millones todo esto tiene que ir concretándose a lo largo del tiempo en convocatorias específicas convocatorias publicadas en el boletín oficial en el que ya se abra un plazo con unos requisitos para presentar una solicitud ¿no? Entonces en este momento en el momento en el que se abra será cuando podamos ver cuáles son estas características de cada una de las ayudas por tanto yo lo que os quiero contar ahora son cosas más generales que en general afectan a todo tipo de ayudas pero que entrando a la convocatoria concreta en cada momento pues habrá que determinar y habrá que ver si solicitan más o solicitan menos entonces ya digo tomaros esto como algo más genérico en la diapositiva que podéis ver he querido iniciar la presentación con los con los tipos de ayudas a las inversiones más comunes creo que de todos es conocido o en general yo cuando hablo con mucha gente todo el mundo conoce lo que son las subvenciones a fondo perdido es lo que en general todo el mundo conocemos como las ayudas pero las ayudas son más que las subvenciones a fondo perdido las subvenciones a fondo perdido tienen una casuística que pocas veces se tiene en cuenta y es que se suelen cobrar tras haber hecho la inversión entonces son muy golosas porque al final es un dinero que te entra y no tienes que devolver pero podemos encontrarnos algún caso donde la empresa o el agente que sea no tenga la capacidad financiera para acometer el proyecto y entonces en ese caso nunca va a poder recibir la subvención si no puede invertir si no tiene la capacidad financiera para invertir en esos casos que los hay debéis por lo menos conocer y por eso lo he marcado aquí que existen otro tipo de ayudas también públicas como son los préstamos bonificados son préstamos públicos igual que el Estado actúa como un banco concede un préstamo les llamamos bonificados porque suelen tener un tipo de interés mejor que la banca y estos préstamos tienen la ventaja respecto a las subvenciones que se cobran por anticipado con lo cual si alguien no tiene la capacidad financiera para acometer el proyecto y no quiere acudir al banco o no puede pues esta opción también está a nivel público también es accesible con el dinero que le dan desde el préstamo acomete la inversión y después devuelve el dinero con las cuotas y los requisitos que se le marquen pero puede haber he querido ponerlo porque puede haber empresas o puede haber que os encontréis con situaciones donde no puedan acometer el proyecto y por tanto tampoco podrían obtener la subvención pues bueno si os encontráis un caso así podéis también comentar aunque sea de pasada que existe este otro tipo de ayudas por último también hay ayudas mixtas que tienen una parte subvención y una parte préstamo que se cobra una parte al principio y una parte al final sería para un caso también a analizar simplemente lo quería remarcar aquí para que conozcáis que no solo existen las subvenciones a fondo perdido en lo que son las ayudas estatales ¿vale? luego he querido poner aquí cuatro características generales pero bueno que tampoco tienen van mucho más allá como os decía las ayudas se convocan por los organismos oficiales a través de su boletín oficial tanto nacionales como autonómicos como europeos en ese boletín oficial pues se establece cuáles son los objetivos de cada convocatoria a qué beneficiarios quieren apoyar y cuáles son los requisitos derechos y obligaciones que hay que cumplir para poder obtener esa ayuda ¿no? normalmente la ayuda suele ser un porcentaje sobre la inversión subvencionable nunca va a llegar a un 100% pero si los porcentajes son elevados en el caso de subvenciones a fondo perdido pues podemos estar hablando de entre un 15 y a lo mejor un 40 un 50% quizá haya más con todo el dinero que tiene que venir ya digo hablo un poco en general la intensidad de ayuda de los préstamos suele ser mucho más alta estamos hablando de que aquí sí se podría llegar a un 100% o un 70 entre un 75 y un 100% ¿de acuerdo? y luego por último un tema relativamente importante también es que las solicitudes de ayuda hay que agruparlas en proyectos puede ser que alguien con que os encontréis una empresa por ejemplo pues tenga varias inversiones de diferentes tipologías y por tanto cada una de ellas constituirá un proyecto y por tanto cada proyecto debe tener su solicitud individualizada cabe la posibilidad de que son inversiones de la misma naturaleza pues agruparlo todo en un proyecto pero la idea general que os quería transmitir es que cada solicitud de ayuda debe ser un proyecto con un objetivo y con unos resultados esperados ¿de acuerdo? y ya sin más pues quería pasar a la parte de lo que es el propio proceso de tramitación en sí insisto en que esto es algo muy genérico porque luego conforme vayan publicándose las convocatorias que están previstas pues se irá determinando cuáles son los pasos pero estos son los pasos generales de las ayudas tanto energéticas como de cualquier otro tipo en primer lugar tendríamos la fase de solicitud aquí es importante como os he dicho antes porque las ayudas se suelen publicar como os he dicho en el boletín oficial y se abre el plazo en el momento de la publicación normalmente se abre el plazo para poder registrar la solicitud cada convocatoria establecerá si hay un plazo límite que nosotros llamamos el deadline para registrar solicitudes o este plazo de solicitud permanece abierto hasta que se agoten los fondos en los casos en los que haya un plazo límite para la presentación muchas ayudas salen se publican un día y conceden un mes para presentar solicitudes pues hay que tener en cuenta que sólo hay ese mes sólo hay una ventana de un mes para registrar la solicitud y que todo aquel proyecto inversión o solicitud que no se registre en esa ventana de tiempo ya no será subvencionado sin embargo aquellas ayudas que su plazo permanece abierto durante todo el año pues tenemos más margen y tenemos más facilidad para que en el momento determinado en el que nos encontremos un proyecto una inversión pues poder registrar ahí la solicitud este margen de tiempo es la causa de que muchos proyectos que podrían obtener subvención finalmente no la tengan porque muchas veces nos encontramos con un proyecto que ha de empezar a hacerse porque por ejemplo la empresa pues tiene cierta prisa por hacerlo pero no existe ninguna convocatoria abierta quizá cerró hace un mes y hasta el año que viene no se vuelve a abrir por tanto o se esperan a que vuelva a abrirse la convocatoria para ejecutar el proyecto o si estratégicamente necesitan hacer el proyecto ya puede que sea un motivo por el cual no puedan optar a una subvención entonces tener en cuenta cuáles son los plazos de cada una de las ayudas que sale los plazos de solicitud es muy importante a la hora de valorar si esa inversión o ese proyecto puede recibir subvención ¿de acuerdo? ¿qué documentación hay que presentar en general para las ayudas? pues bueno yo lo he dividido aquí en cuatro un formulario de solicitud que últimamente ya suele ser a rellenar online relativamente sencillo con información general bueno he puesto de la empresa pero podría ser del particular del ayuntamiento el agente económico el que sea y información general del proyecto de inversión después una serie de documentación administrativa que tampoco tiene mayor problema porque suelen suelen disponer de ellos los solicitantes de la ayuda y en el apartado 3 me quiero detener un poco más porque es aquí donde vosotros como instaladores como ingeniería podéis apoyar más a vuestros clientes el informe de memoria técnica es el core de la solicitud de la ayuda normalmente es un modelo que te facilita el organismo gestor de la ayuda te lo descargas de la web y suele contener suele tener un índice a rellenar con los detalles y características técnicas del proyecto básicamente es explicar cómo está hoy el solicitante qué es lo que quiere hacer y qué resultados pretende o espera conseguir con el proyecto de inversión que va a realizar y digo que es aquí donde podéis vosotros apoyar porque yo entiendo como que como ingenierías o instaladores pues quizá vosotros hagáis vuestros propios cálculos vuestros propios informes incluso a nivel comercial que le presentéis a vuestros clientes quizá algunas mediciones a nivel energético iniciales para calcularles el ahorro bueno pues todos estos informes que realizáis si bien como tales no pueden sustituir a este informe o memoria técnica si pueden servir de mucha ayuda para rellenarlo por tanto ahí vosotros sí que podéis aportar ese valor añadido para que la empresa el solicitante al final pueda completar ese informe o memoria técnica como toca y como le pide la convocatoria por último pues también debe por supuesto cuantificar y defender las diferentes partidas de inversión a ejecutar como un ejemplo caso de una instalación de fotovoltaica pues quizá haya para una prime para una industria por ejemplo pues puede tener lo que son las propias placas o puede que también haga falta hacer alguna obra en el techo o en el suelo bueno pues habrá proyectos que tengan más gasto menos gasto diferentes partidas una cosa son los equipos las instalaciones las placas y otra cosa es la obra civil que haya que realizar pues bueno en función de eso habrá que defender las diferentes partidas después he añadido un punto 4 como otra información donde he querido destacar en el apartado A que es necesario aportar las ofertas o los presupuestos de las inversiones a ejecutar y aquí es donde el solicitante contactará con vosotros y os dirá para la solicitud de la ayuda necesito que me pases la oferta económica y técnica de lo que vais a hacer porque ese documento formará parte de la solicitud de la ayuda y luego cualquier otra información que pueda aportar valor al expediente pues también se puede adjuntar pasados aproximadamente cada caso es diferente pero entre 4 o 6 meses desde la solicitud la administración el organismo gestor de la ayuda evalúa todas las solicitudes que le han presentado y lo que hace es comunicar a los solicitantes la aprobación o la denegación de la ayuda bueno si hay una denegación pues digamos que el proceso se acabaría pero si hay una aprobación pues entraríamos directamente en la fase 3 que sería en la fase de ejecución propia del proyecto ahí sería donde vosotros ya hacéis vuestro trabajo con vuestro cliente y lo que se llama plazo de ejecución en la en la ayuda es el plazo que tiene el beneficiario ya es beneficiario porque ya le han aprobado la ayuda es el plazo que tiene para adquirir instalar y poner funcionamiento el proyecto de inversión y este plazo es muy importante porque el ser beneficiario de la ayuda va a comprometer al solicitante bueno al beneficiario ya a acometer la inversión en el plazo en el que le marcan y ahí también es importante que se coordine con vosotros porque vosotros tenéis que tener en cuenta que si no finalizáis el proyecto la inversión en el plazo que la ayuda ha marcado el beneficiario se quedará sin la ayuda entonces es muy importante tener en cuenta este plazo y por último la última fase sería la de justificación del proyecto de inversión y este plazo de justificación se abre cuando acaba el periodo de ejecución normalmente suelen dar entre uno y tres meses donde lo que hay que aportar de nuevo pues es un formulario de solicitud parecido al de la fase uno un informe o memoria técnica que esta vez en vez de contar lo que vas a hacer aquí cuentas lo que ya has hecho debe contener los resultados cuantitativos y todas las evidencias posibles de que el proyecto se ha ejecutado evidencias ¿qué tipo de evidencias? pues bueno fotografías gráficas mediciones etcétera todo lo que se pueda aportar bienvenido es para que justificar documentalmente el proyecto pensad que en la mayoría de las ayudas todo esto se tramita en pdf o en papel bueno en papel ya no pero todo se ve en pdf con lo cual hay que saber justificar y evidenciar que tu proyecto lo has realizado en un pdf en alguna ocasión se reciben visitas de comprobación pero no siempre por tanto es muy importante evidenciar bien en el informe en memoria técnica que el proyecto sea realizado con fotografías de la instalación con mediciones realizadas por un agente externo con lo que se os ocurra con lo que se pueda ¿vale? el tercer punto muy importante hay que aportarle al organismo gestor las facturas y los justificantes de pago de todas las inversiones que se han realizado y que se os han aprobado la trazabilidad entre facturas y pagos debe ser total y esto es un punto muy muy importante donde muchas veces se patina lo ideal es que haya factura y su correspondiente justificante de pago individualizado cada factura con su pago y todos los pagos tienen que pasar por el banco todo pago que no pase por el banco por ejemplo en metálico no será aprobado por las ayudas porque no se puede comprobar esa trazabilidad ¿de acuerdo? entonces esto es muy importante que con los beneficiarios de las ayudas cuando tramitéis con ellos o estéis analizando este tema con ellos vosotros seréis el proveedor que le emita la factura y ellos os deben pagar esa factura vía bancaria ¿de acuerdo? y luego por último pues bueno cualquier otra documentación o cualquier otra información que también pueda aportar valor aquí he querido he querido poner le he llamado requisitos y obligaciones generales de los beneficiarios pero en realidad he querido poner una serie de ítems de problemas que a lo largo de mi de mi trayectoria profesional me he encontrado son requisitos y obligaciones que y esto es real clientes con los que yo estaba trabajando han perdido las ayudas por alguno de estos ítems entonces le he querido recopilarlos aquí hay muchos más requisitos y obligaciones pero insisto en que estos son los que más veces se pueden incumplir y incumplir cualquiera de ellos a lo largo de todo el proceso desde que solicitas hasta que cobras puede llevar a que no cobres y a que te cancelen la subvención entonces he querido poneros aquí los donde veo que más problemas nos solemos encontrar por ejemplo uno de los primeros requisitos es que sea quien sea el solicitante debe cumplir con toda la normativa legal asociada incluido aquí a su sector de actividad pero si se trata de un particular o si se trata de un ayuntamiento pues debe cumplir con la legalidad en general os sorprendería pero me encuentro casos que no cumplen por ejemplo no tienen la licencia de actividad en el caso de una industria o por ejemplo no han pagado están en deuda con la seguridad social o con la agencia tributaria pues han tenido problemas financieros y el mes anterior no han podido pagar la seguridad social de sus trabajadores por ejemplo bueno pues esto puede ser causa de que no te aprueben la ayuda debe disponer de solvencia financiera suficiente para acometer el proyecto en el caso por ejemplo de pymes suelen pedir las cuentas anuales ¿por qué? porque van a valorar si van a hacer una inversión de 100.000 euros en placas solares poner un ejemplo pues el organismo va a valorar si tiene capacidad para gastarse esos 100.000 euros y si de sus cuentas anuales no se deriva esa capacidad podrían denegarle la ayuda aunque cumpla todos los criterios técnicos ¿de acuerdo? por supuesto no haber sido sancionado ni estar en proceso de incumplimiento de requisitos en otro tipo o en otras convocatorias de ayudas anteriores con un ejemplo he comentado antes que existen ayudas en forma de préstamo si alguien ha solicitado esas ayudas y tiene pendiente de volver alguna cuota pues no podrá ser beneficiario de más ayudas hasta que no se ponga al día ¿de acuerdo? no deslocalizar la empresa básicamente esto pues bien lo que viene a decir es que no recibas la subvención y te lleves la empresa a Asia o a Sudamérica ¿de acuerdo? sino que te obliga una de las obligaciones de ser beneficiario es que tienes que quedarte donde estás sobre todo si son ayudas autonómicas que te van a exigir que te quedes en la misma comunidad autónoma que te ha concedido el dinero ¿de acuerdo? y este último punto lo he incluido porque es más común de lo habitual pero para poder registrar o solicitar una ayuda o presentar la documentación de justificación o cualquier otro trámite relacionado con la ayuda es necesario un certificado digital aquí pongo de empresa pero puede ser también de particular bueno lo que yo me he encontrado a veces es que cuando vamos a registrar ya hemos preparado toda la documentación y cuando vamos a registrar la solicitud o cualquier documento resulta que el certificado digital está caducado y pongo un ejemplo un poco al límite pero si hay una ayuda que acaba mañana y estamos trabajando y preparando y es el último día y vamos a ya lo tenemos todo y vamos a registrar la solicitud y nos encontramos con que el certificado digital de firma está caducado no tenemos margen para renovarlo y el plazo de solicitud de la ayuda se acaba y no podemos registrarla y por tanto se pierde parece una tontería pero os aseguro que pasa más de lo que me gustaría entonces es importante pues bueno esto tenerlo en cuenta de inicio y luego una serie de requisitos y obligaciones del proyecto también muy importantes en el caso de empresas se requiere que se active en el balance la inversión y mantenerlas durante un periodo de 3 a 5 años dependiendo de si eres pyme o gran empresa esto lo normal es que se haga pero no siempre se hace entonces yo me gusta recordarlo que es una obligación que van a obligar si quieres ser beneficiario de la ayuda por supuesto acometer la inversión que te han aprobado y justificarla en los plazos marcados insisto en el tema de los plazos porque porque da muchos quebraderos de cabeza el plazo de ejecución va desde la fecha de solicitud de la ayuda hasta el plazo que se determine en la propia convocatoria o en la resolución de concesión ¿cómo van a saber ellos la administración si tú has hecho el proyecto dentro del plazo de ejecución? lo que miran son las fechas de contratos las fechas de facturas y las fechas de pagos que les presentamos si cualquiera de esas fechas está fuera del plazo de ejecución la inversión no será subvencionada y os pongo un caso límite que ocurre si tú empiezas la inversión antes de haber registrado la solicitud lo normal las ayudas en general no te van a aprobar esa esa inversión por tanto si la fecha de contrato pongamos que han firmado un contrato con vosotros es anterior a la fecha en que ha registrado la solicitud vuestro servicio ya no será subvencionado si la última factura que os pagan el pago se ha producido fuera del plazo de ejecución ni esa factura ni el resto de facturas que vayan asociadas a ese trabajo serán aprobadas luego mucho cuidado con esto y hay que tenerlo muy en cuenta y estar muy encima de los solicitantes para que cumplan con las fechas de este plazo porque insisto que cualquier pequeño fallo ahí se nos puede ir al garete la subvención y lo mismo con el plazo de justificación hay un plazo límite para presentar toda la documentación de justificación y hay que presentarla en tiempo y forma si no aunque te la hayan aprobado si no la justificas dentro del plazo que te marcan también podrías perderla este apartado que viene ahora es especialmente importante sobre todo para empresas y yo me temo que también van a empezar a pedirlo para particulares y es el de que te están exigen que en el momento de la solicitud se presenten tres ofertas de diferentes proveedores para todas aquellas partidas de inversión que superen los 15.000 euros y si os encontráis con un proyecto de inversión cuya concepto cuyos conceptos de inversión por ejemplo el ejemplo que hemos puesto antes una instalación fotovoltaica pues lo que son las propias placas solares el valor de los equipos en sí es superior a 15.000 euros la convocatoria de ayudas va a exigir al solicitante que aporte tres ofertas de diferentes proveedores de estos equipos si vosotros como ingeniería o como instaladores le ofrecéis un llave en mano lo que va a pedir la administración el organismo gestor de la ayuda es que aportéis que aporte el solicitante aporte vuestra oferta más dos más y tendrá en general el solicitante que optar por la más económica de las tres si el solicitante no quiere optar por la más económica de las tres que presente porque imaginaos que vosotros no sois los más económicos de las tres ofertas que ha conseguido pero quiere hacerlo con vosotros porque porque os tiene mucha confianza o porque sois muy buenos hay que justificar tendrá que justificar por qué no se queda con la oferta más barata ya os anticipo que esta justificación es cada vez más difícil que te la aprueben por tanto nuestro consejo al solicitante de la ayuda siempre es que solicite la oferta con quien va a contratar el servicio y si supera los 15.000 euros que busque otras dos ofertas más caras para que así la que él va a optar sea la más barata y que no haya problemas con el organismo gestor de la ayuda esto también os lo digo porque os puede ocurrir como ingenierías o como instaladores que alguna empresa por ejemplo os contacte y os pida una oferta para un proyecto que igual ni conocíais y que probablemente nos vaya a contratar pues el motivo quizás sea que está pidiendo una subvención y necesita dos ofertas adicionales ¿de acuerdo? Por último es muy común que sobre todo con los plazos que maneja las subvenciones que podemos estar hablando de más de un año desde que solicitas hasta que justificas y cobras que el proyecto que tú presentes en la solicitud luego no sea realmente o exactamente el proyecto que realizas o que después vas a poder justificar es decir a lo largo del tiempo pueden ocurrir cambios puedes decidir hacerlo de otra manera puede haber venido otro proveedor puede haber salido una tecnología más eficiente pueden pasar millones de cosas y al final lo que tú has presentado inicialmente no se corresponde con lo que finalmente vas a hacer bueno pues en estos casos hay que informar al organismo gestor de la ayuda sobre todo si ya te ha aprobado el expediente en el momento en el que tú ya sabes que no vas a hacer lo que te han aprobado tienes que informar de nuevo para que te lo vuelvan a evaluar y siempre y cuando cumplas más o menos el objetivo de la convocatoria que tú hayas dicho A y ahora vayas a hacer B pero B y A sean aproximadamente muy similares técnicamente pues se podrá volver a subvencionar pero te lo tienen que aprobar previamente por eso es importante estar encima de ese solicitante para que si su proyecto sufre alguna modificación técnica se presente una que se llama un informe de modificación al organismo gestor luego también puede ocurrir y es bastante habitual que que las variaciones sean económicas yo presenté tres ofertas inicialmente me quedé con la más barata pero resulta que he apretado al proveedor y lo he conseguido todavía más barato por tanto la inversión que finalmente yo voy a poder justificar va a ser inferior a la que me habían aprobado en este caso que es el último de los puntos la subvención que cobrará el beneficiario se reducirá proporcionalmente a la inversión que justifique si sucede el caso contrario es decir que la inversión justificada es superior a la aprobada eso por ejemplo está pasando mucho ahora porque seguramente sabréis que los precios se están incrementando sobre todo los precios de los equipos y aquel que presentó una solicitud hace seis meses pues se encuentra con que ahora lo que había presupuestado entonces ahora es más caro y lo compra y por tanto a la hora de justificar va a justificar más importe del que realmente le han aprobado bueno pues en este caso la subvención no se incrementa sino que ese exceso de inversión que no estaba aprobada pero sí se ha justificado se quedará sin subvencionar pero el beneficiario cobrará el 100% de lo que le habían aprobado ¿de acuerdo? y por último esta última diapositiva bueno he querido poner un poco esa estrategia de éxito que a lo largo de los años he ido mejorando y todavía seguro que me queda mucho por mejorar pero básicamente la he resumido en la primera en la primera frase que es acompañar al solicitante de la ayuda o al beneficiario durante todo el proceso aquí hablo más de de la parte a la que yo me dedico todo lo que os he contado los beneficiarios los solicitantes ni tienen tiempo ni recursos ni conocimiento para saber todo esto entonces hay que estar muy encima de ellos para que no se pase nada no se nos pase ningún plazo no se nos pase presentemos toda la documentación en tiempo y forma atendamos los requerimientos que puedan venir de la de la administración puede que llegue una notificación de la administración y nadie se haya enterado de que ha llegado y si no la respondes directamente pierdes la subvención cuando te llega la concesión de la ayuda pues hay 10 días para aceptarla normalmente si te llega una denegación puedes presentar alegaciones pero tienes que estar atento el solicitante de la ayuda tiene que estar atento a estas notificaciones porque si no se pierden y no si no se contestan el organismo gestor dará por cancelada la solicitud y como veis durante todo el proceso se está sujeto a posibles requerimientos y hay que estar contestando presentando documentación durante un año un año y medio y todo ello sin que se pase ningún plazo y aportando la documentación en tiempo y forma teniendo en cuenta los plazos incluso se me dio el caso fijaos en el punto 6 al final he puesto comprobar el cobro de la ayuda se me ha dado el caso alguna vez de que después de haber hecho todo bien resulta que la administración a la hora de pagar el ingreso en cuenta que recibe el beneficiario no coincide con lo que debería haber cobrado bueno pues en este caso también hay que estar atentos a ello porque si no coincide habrá que reclamar ¿de acuerdo? incluso en los cinco años siguientes a que se haya terminado todo este proceso pueden venir auditorías sobre todo de fondos europeos en donde el beneficiario tiene la obligación es una de las que asume de aportar toda aquella documentación o información que se le esté solicitando ya digo y esto puede ocurrir en los próximos cinco años o en los siguientes cinco años desde que se ha resuelto o incluso desde que se ha cobrado ¿de acuerdo? en fin como veis pues son son muchos los aspectos a tener en cuenta y fallar en cualquiera de ellos pues puede hacer que se pierda que se pierda la ayuda en cualquier momento del proceso hay muchos más aspectos pero bueno he querido destacar estos por mi experiencia porque son relativamente habituales sobre todo para gente que se enfrenta a un proceso como este y nunca lo ha realizado o no tiene mucha experiencia no he podido tampoco extenderme más porque no tenemos más tiempo pero sí que bueno quedo a vuestra disposición para intentar aportar más detalles y así lo creéis oportuno en el turno de preguntas que creo que ahora coordinará coordinarás Nuria y bueno por mi parte poco más muchas gracias a todos y espero que os haya sido de utilidad la presentación gracias plácido efectivamente iniciamos el proceso de responder las preguntas que nos están entrando recordar a los asistentes que disponéis del espacio para lanzarnos vuestras preguntas y empezamos con la primera Juan Salazar nos pregunta si en la comunidad de Madrid una instalación fotovoltaica acabada a primeros de julio si es subvencionable o no perdona Nuria ¿puedes repetirla? la pregunta nos pregunta que él ha hecho una instalación en la comunidad de Madrid una instalación fotovoltaica que ha acabado a primeros de julio que si esto es subvencionable de julio de este año entiendo 2021 en general como he dicho en la propia presentación uno de los requisitos de las ayudas y hablo en general porque esto no aplica a todas pero uno de los requisitos que viene marcado también por normativa europea es lo que llaman el efecto incentivador de la ayuda es decir que la ayuda debe de servir para que el solicitante realice la inversión esto a efectos prácticos en que se traduce pues en lo que he repetido varias veces en mi intervención en que no aprueban proyectos o inversiones realizadas antes de solicitar esto es algo generalmente es así existen ayudas que si recogen gastos realizados antes de la solicitud de la ayuda pero son excepciones en el caso de la comunidad de Madrid ahora mismo yo no tengo la información suficiente como para saber si existe una ayuda de estas características me extrañaría por ejemplo si conozco una ayuda tipo préstamo eso sí que recoge gastos desde el 1 de enero de 2021 y ahí si podría entrar y si podría ser en este caso financiada no subvencionada aunque en este caso si ya la inversión la ha realizado pues esta financiación que le podrían dar que le podría cubrir hasta el 75% de lo que ya se ha gastado pues evidentemente ese dinero pues lo podría usar para otra cosa para su circulante o para acometer una nueva inversión no sé si puede ser muy interesante para él en cualquier caso habría que analizar caso a caso si por ejemplo en la comunidad de Madrid existe una ayuda de ese estilo a mí me extrañaría porque justamente la comunidad de Madrid junto con Cataluña y con País Vasco suelen ser las comunidades con menos ayudas de España al final las comunidades más ricas se les dota de menos presupuestos que a las más pobres pero lamento no poder dar una respuesta más más clara en el caso de la comunidad de Madrid y para un proyecto de fotovoltaica quizás el organismo gestor que es Fenercom y a lo mejor podría tener una información puntual sobre ese tipo de situaciones en el Fenercom que es la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid exacto entonces el que puede conectarse allí y ver si efectivamente todavía podría conseguir una subvención sobre esta obra ¿no? pero ante lo que ha comentado antes Plácido el tema del plazo ahí no sé bueno en todo caso en cualquier caso ahí le pueden dar información para también otras posibles venideras ¿no? también Fenercom gracias en temas de energía las propias comunidades autónomas son los los organismos gestores de la energía son los los que de alguna manera administran este tipo de ayudas nos contesta Juan nos dice que perfecto que muchas gracias porque conoce Fenercom y se informará allí gracias David Gómez nos dice que no ha entendido muy bien si las si las subvenciones estarían centradas en cuanto a autoconsumo a comunidades energéticas y no estarían para inversiones particulares de sistemas fotovoltaicos si están centrado en comunidades energéticas las ayudas o también para particulares que quieran instalar sistema fotovoltaico si 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 a ver todo lo que son instalaciones de autoconsumo como comentaba los beneficiarios pueden ser los propios particulares y las pymes principalmente el tema de las comunidades energéticas es una partida digamos relativamente nueva que el propio gobierno quiere impulsar quiere darle preferencia pero todavía no hay unas ayudas muy concretas en este apartado están previstas que vengan en los próximos meses pero al final una comunidad energética se compone de un conjunto de usuarios que van a tener de alguna forma instalaciones de autoconsumo en sus cubiertas y a partir de esas cubiertas va a haber un sistema de comunicación que permitirá hacer transacciones entre la producción de una cubierta con otra e incluso a nivel de lo que serían instalaciones de puntos de recarga de vehículo eléctrico asociadas a esa propia comunidad energética cualquier tipo de consumo energético que pueda ser susceptible de ser suministrado a través de la fotovoltaica pero nos queda claro que los beneficiarios son particulares y pymes y además los particulares principalmente las ayudas estarían en la fotovoltaica en la aerotermia y lo que sería la rehabilitación energética de la vivienda para mayor eficiencia de la vivienda principalmente aparte de los puntos de recarga y esto atañe al ámbito residencial y al ámbito de las pymes tanto industriales como de servicios además yo he comentado que determinados sectores de actividad tienen incentivos especiales porque son sectores estratégicos pero esto ya hay que contemplarlo aparte perfecto nos preguntan Plácido si este trámite que has explicado del punto 2 si este trámite también es exactamente igual y necesario para un privado es decir un privado que haga una pequeña instalación de paneles deberá hacer todo este trámite que has definido en el punto 2 no sé si se podría concretar a qué se refiere con el punto 2 yo creo que se está refiriendo de los dos de los puntos que has dicho de tramitación en la pantalla esta que decías fase las fases de solicitud y de justificación correcto que si es idéntico para un proyecto grande o también igual de mismo trámite para un privado que hace una pequeña instalación de fotovoltaica si a ver como como he dicho estos este trámite es general y aplica en general a las ayudas puede que alguna en concreto tenga tenga alguna alguna fase intermedia adicional pero en general si son los mismos trámites seas un particular o seas una gran empresa lo que sí que es cierto es que por ejemplo cuando hablaba yo de un informe técnico tanto en la solicitud como en la justificación pues no es lo mismo una gran empresa que va a hacer una inversión de 5 millones de euros el informe técnico que hay que explicar es debe estar muchísimo más detallado y debe contener muchísima más información que un informe de un particular que probablemente no tenga mucho que explicar al final si tu idea es pongo un ejemplo poner placas solares en el tejado de mi casa del pueblo pues ahí no hay mucho que explicar pensar que este informe técnico en el caso de una empresa pues debe contener información sobre la empresa a qué se dedica qué tipo de productos tiene cuál es su consumo energético cómo esta instalación fotovoltaica va a disminuir este concepto en el caso de un particular mucha información no aplica en todo esto simplemente se basa en explicar quién eres y qué es lo que quieres hacer y cuánto te va a costar pero lo que son las fases la fase de solicitud la fase de concesión de la ayuda o de negación y la fase de justificación están en todas las ayudas seas particular seas para una ayuda energética o sea para fíjate lo que te digo hasta para pedir hasta para cobrar la prestación del paro ¿no? tienes que presentar unos papeles te lo tienen que evaluar te dicen si sí o si no en este caso no habría una justificación pero al final son como fases genéricas es lo que he querido explicar desde el principio y todas ellas conllevan pues su su papeleo su documentación y tienen sus plazos y si te saltas alguna de estas fases o no presentas el papel que toca cuando toca y donde toca pues puede que te cancelen la ayuda sí sí lo que lo que entendemos plácido es lo que estábamos comentando es decir que aunque las fases de tramitaciones y de cumplimiento de fases sean idénticas en el caso de un proyecto menor el papeleo digamos que supone realizar el proyecto y la justificación del proyecto es menor que en una gran obra correcto y por ejemplo yo en el en el documento he incluido por ejemplo documentación administrativa pues había puesto escrituras cuentas anuales el CIF pues bueno esto en un particular no le aplicaría probablemente en un particular le pedirán la escritura de su domicilio pero no le pedirán sus cuentas anuales porque esto es una cosa que afecta más a las empresas es decir pero al final le van a pedir documentación administrativa igualmente de quién es quizá a nivel particular te pidan datos del catastro de tu vivienda o datos de tu si estás en un residencial más grande en una comunidad pues datos de la propia comunidad será diferente pero los pasos seguirán siendo los mismos solicitar te aprueban no te aprueban y después justificar que los que has hecho la inversión que has dicho que ibas a hacer porque esa es la manera que tiene la administración de fiscalizar que los fondos públicos que está concediendo lleguen a quien tiene que llegar ya que no se den casos de que alguien coja el dinero y se lo gaste en comprar una plaza de garaje por ejemplo yo estoy en Valencia y se ha dado un caso muy famoso que relacionado con con ONG de África que al final cogieron el dinero y se lo gastaron en comprar plazas de garaje si está claro dentro de lo que sería la obra yo creo que le ha quedado claro dentro que sea los plazos y el cumplimiento de fases es idéntica aunque lo que te puedan pedir o la documentación a anexar en el proyecto sea menor nos piden lo que es la parte más de trámites o más burocrática como comentaba Plácido sí que en la guía de Prisbian están los detalles de los requisitos técnicos que ha de cumplir pues una inversión por ejemplo de un proyecto fotovoltaico o de una aerotermia yo antes comentaba por ejemplo que en el tema de rehabilitación de viviendas estaba sujeto a las viviendas que fueran anteriores al 2007 por ejemplo o que supusiera ganar una letra en eficiencia energética por ejemplo entre otras cuestiones todo eso lo tenéis en la guía muy resumido con cuadros muy específicos con lo cual la parte técnica la tenéis resuelta ahí luego la parte ya más de tramitación y tal pues ya es lo que Plácido os ha explicado con suma detalle y que lo tenéis muy bien documentado además en las transparencias yo que un poco añadiendo a la pregunta que me han hecho anteriormente quizás el tema por ejemplo de los particulares y las comunidades energéticas por ejemplo hay una situación intermedia que puede ser por ejemplo una instalación fotovoltaica autoconsumo compartido en una finca pues ahí estaríamos no sería una comunidad energética por sí misma pero sí que ya sería un conjunto de beneficiarios asociados también entrarían por supuesto o sea entrarían dentro de lo que son el tema residencial y los particulares en general el tema de las comunidades energéticas es posible que al final el solicitante sea el propio municipio es muy probable gracias Juanjo nos piden a ver si podemos que se que no no lo han entendido bien plácido desde que se termina el plazo de justificación cuánto tiempo suele pasar hasta que se realiza el pago de la ayuda más o menos es una gran pregunta de millón siempre sí sabéis la cantidad de veces que me lo preguntan a ver no tengo una respuesta clara y que siempre se cumpla mirad el organismo que gestiona la ayuda hace toda la revisión de la documentación y si todo está bien lo que hace es pasarle a la consellería de hacienda al ministerio de hacienda o a hacienda de cada comunidad autónoma dependiendo de donde estés le pasa la información de que tiene que pagar a ese beneficiario porque el expediente está todo completo y está bien entonces desde que tú presentas la documentación de justificación primero el organismo que concede la ayuda tiene que revisarlo todo es muy probable que te pueda pedir algo más de documentación de información o aclaración porque falte alguna cosa una vez ya lo tiene todo es probable que haga una visita de comprobación y cuando ya hace la visita cierra el expediente y entonces manda la información a la hacienda territorial o estatal correspondiente que es la que al final paga todo este proceso ¿cuánto puede durar? pues depende en convocatorias que abren y cierran muy rápido que a lo mejor hay un mes pues si se presentan 100 expedientes y aprueban 80 pues solo tendrán 80 que revisar pero si se presentan 5.000 pues tendrán 5.000 que revisar por tanto el proceso de revisión no revisan uno y lo pasan a hacienda sino que revisan todos y cuando los tienen todos revisados es cuando lanzan la orden a hacienda de que pague por término medio pues podemos estar hablando de 4 o 5 meses perfectamente yo he llegado a ver casos en los que han tardado 2 años o 3 años no creo que esto se dé ahora cuando tardaron 2 o 3 años fue porque se habían quedado sin fondos tenían comprometido el pago pero no tenían fondos para pagar pero yo creo que con todos los fondos que tienen que llegar eso no va a ser un problema ahora entonces término medio 4 o 5 meses desde que presentas la solicitud de la documentación de justificación gracias plácidos lo que entendemos que los plazos ahora de pago con 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 los fondos no va a funcionar mejor esperemos pero al final esto va a la administración y bueno depende del organismo pues tiene más tiene más gente dedicada a esto tiene menos en final bueno van más rápido menos rápido también en función de de cuántas personas haya revisando los expedientes y ya os anticipo que en general yo que hablo muchas veces con los técnicos que revisan los expedientes siempre se quejan de que hay poco personal yo creo que como todos en las empresas pero la administración también tiene poco personal creo que en todas en estos momentos nos preguntan un tema un tema que entiendo que para ellos es importante también es el tema de las responsabilidades claro ellos al final nos están diciendo son representantes de un solicitante de ayuda por lo tanto ellos están están realizando esa trámite en representación de que van a ir adjuntando la documentación en cada una de las fases que estabas definiendo Plácido nos dice qué tipo de responsabilidad tenemos en caso de incumplimiento en alguna de ellas yo entiendo Plácido por lo que has dicho que la responsabilidad está en que puedas o no recibir esta subvención en función de que haya alguno de los términos que no se cumplan pero no que haya más responsabilidades a nivel de otro nivel Voy a repreguntarte porque no sé si he entendido bien la pregunta la pregunta va en el sentido de que un instalador una ingeniería que nos está preguntando si ellos como empresa tendrían responsabilidad frente al cliente final porque alguno de esos pasos no se cumpla o lo que está preguntando es qué responsabilidad tiene ese cliente final si no cumple alguno de los pasos con la administración Sí en ambos casos nos está diciendo qué responsabilidad tienen ante estos casos Vale a ver supongo que se refiere a la responsabilidad civil me imagino la pregunta va por ahí responsabilidades civiles que no responsabilidad porque al final la responsabilidad quiere decir que si hay una obligación que no cumple su cliente o hay un tema que no es es ajeno a ellos responsabilidad no tienen más que no van a recibir esa subvención a nivel civil no entiendo no sé si hay alguna Creo que la creo que la pregunta va en el primer sentido que yo he dicho pero aprovechando voy a comentar el segundo también más rápido el solicitante cuando solicita la ayuda como he dicho adquiere una serie de obligaciones y de derechos por otro lado si no cumple alguno de ellos la responsabilidad máxima es que no va a cobrar la subvención otra cosa es que por ejemplo hablemos de que hayas ya cobrado la subvención y incumplas después ahí la responsabilidad va a ser que te van a pedir la administración te va a pedir que devuelvas el dinero y con intereses de demora ¿vale? o que por ejemplo una ayuda tipo préstamo la adquieras y luego no la devuelvas ahí también la administración irá a por ti porque has recibido un dinero que no estás devolviendo no estás cumpliendo las pactos ahora bien voy al primero de los puntos que yo creo que es por donde va la respuesta nos ha enviado una clarificación diciendo que se está refiriendo a responsabilidad civil frente al organismo responsabilidad civil pero de quién de ellos como ingeniería como ingeniería o como empresa instaladora sí, sí ahí es donde ahí es donde iba a ver yo entiendo yo entiendo este el negocio el servicio que yo doy y yo creo que la pregunta va por ahí yo como empresa como financia yo no solicito nada a nombre del cliente quien solicita es el cliente quien tiene que firmar es el cliente nosotros actuamos y creo que el caso es trasladable a cualquiera de los que nos está escuchando nosotros actuamos como si fuéramos un departamento interno de la empresa como si el director general nos encarga que preparemos la subvención preparamos los papeles y luego se lo damos a la empresa para que sea él quien la presente previa revisión por supuesto por su parte entonces nosotros no tenemos ninguna responsabilidad civil porque no firmamos nada en lo que respecta a la ayuda nosotros preparamos los papeles informamos a la empresa de todo lo que he dicho los plazos etcétera y le damos el paquete hecho al empresario o a la persona que nos ha contratado para que le ayudemos en esto y es él quien firma y quien presenta la solicitud por eso he insistido mucho antes en el tema del certificado digital que tiene que estar en vigor es decir ni nosotros ni quien nos esté escuchando tenéis que presentar nada a nombre de la empresa es la empresa la que presenta porque es la empresa la que solicita nosotros solo preparamos la documentación para que ellos no lo tengan que hacer entonces no hay ninguna responsabilidad más allá de la responsabilidad que pueda haber entre cliente final y nosotros que le estamos ayudando a tramitar y eso ya es un acuerdo privado empresa a empresa donde nosotros bueno ya tenemos bastante experiencia en esto pues tenemos un clausulado donde de alguna manera limitamos también nuestra responsabilidad primero a que no podemos hacer nuestro trabajo si este cliente no nos envía los documentos si llega un requerimiento de presentar un papel yo le informo que hay 10 días y ese papel me lo tiene que pasar él porque yo no lo tengo y no me lo pasa yo no puedo ser responsable de haber perdido la subvención porque no me has pasado el papel puedo ser responsable si no te informo de que tienes que hacerlo pero esto es un acuerdo que tenemos clientes finales y nosotros pero yo entiendo que ni las ingenierías ni los instaladores tenéis que entrar aquí quien solicita la ayuda es el cliente final pero perdona Plácido ellos lo están entendiendo que desde tu punto de vista que sería desde una empresa tramitadora de es un punto de vista pero si ya nos ponemos en un punto de vista de una empresa instaladora que es quien realiza el proyecto y es quien va a pedir esa subvención para su cliente esto es factible nos preguntan es decir esta empresa puede presentar esta solicitud de ayuda de un proyecto para su cliente como empresa instaladora como representante de esa instalación que va a hacer con su certificado digital es decir ¿me entiendes? ¿me entiendes? nos están preguntando si la empresa instaladora puede gestionar directamente una subvención de una de un proyecto que él está realizando para su cliente supongamos que él está haciendo un proyecto de fotovoltaica pues para una industria o para una vivienda unifamiliar esto es un proyecto de fotovoltaica que si él pregunta si puede presentarla él telemáticamente con su certificado digital propio de ellos y recibir esa subvención ellos o es que debe obligatoriamente que tramitarla el destinatario final de esta inversión yo por mi experiencia nunca he visto un caso en el que sea la ingeniería quien solicite la ayuda de un proyecto en la que está subcontratada solicita la ayuda quien hace la inversión quien va a pagar las facturas y quien debe recibir la subvención yo desconozco si lo pueden hacer realmente nunca se me ha dado el caso como yo ya digo pero desde el otro lado yo nunca presento nada a nombre de mis clientes y entiendo que una ingeniería tampoco y es más no sé hasta qué punto pueden ganar algo precisamente y entiendo la pregunta de la responsabilidad yo lo que haría sería ser el proveedor de esos servicios de esa instalación dedicarme a lo que yo sé hacer de ingeniería o de instalación y la ayuda que la pida el cliente si quiere como instalador te puedo informar de que hay ayudas o que la gestione él mismo o que contrate a alguien como nosotros o como cualquier otro pero yo no sé si el instalador puede solicitar la ayuda me sorprende nos están diciendo que en caso concreto la mayor parte de las empresas instaladoras desde sus oficinas con sus medios y con su certificado digital están tramitando en representación del cliente la que va a recibir la ayuda pero en representación es decir que hacen un un contrato el solicitante es el cliente el solicitante es el cliente siempre el beneficiario es el beneficiario vale que ellos actúan como representante del cliente porque han firmado un acuerdo bueno esto suele ser un documento que te descargas de la propia de la propia normativa de la ayuda sí eso es posible eso es posible a ver ahí la responsabilidad hay responsabilidades quiero decir plácido quiero decir que en el momento que tú actúas como representante en el caso de que tú te equivoques en algo de ese trámite y ese cliente al final no recibe la ayuda porque tú como representante has dejado un plazo no has presentado algo ahí podría haber podría haber un tema de responsabilidad civil sinceramente no soy abogado y no he entrado nunca en temas legales desconozco la responsabilidad civil o penal yo lo que sí que puedo deciros es que nosotros no operamos de esa manera quizá por costumbre o quizá por también evitarnos esa responsabilidad y actuamos como como tramitadores somos un departamento interno de la de la empresa una cuestión yo quizás he podido confundir cuando he hablado de que el facilitar las ayudas por parte de la empresa instaladora de la ingeniería era un servicio de valor añadido quizás a lo mejor pero yo lo que lo que me refiero es que ellos pueden hacer la empresa instaladora o la ingeniería puede tramitar o sea más que tramitar crear toda esa documentación pero el que realmente la va a presentar o va a solicitar esa documentación es el usuario final es el beneficiario entonces legalmente legalmente el que si esa documentación no está bien especificada o hay algún error el error oficialmente lo comete el beneficiario luego ya es una cuestión entre las partes el que se haya producido por un error de ejecución de buena voluntad por parte de la empresa instaladora eso ya es una cuestión más entre el beneficiario y el instalador pero oficialmente responsabilidad civil no debería de por qué tener a mi entender otra cosa otra cosa es la responsabilidad civil recae sobre si hay un problema en la ejecución en el cálculo en los cálculos técnicos y por eso de alguna forma a lo mejor usted pudiera rechazar esa subvención entonces sí que es una responsabilidad directa como empresa instaladora o como ingeniería en falta por un defecto de proyecto o de memoria técnica de lo que corresponda en su caso no sé qué te parece plácido esto sí sí esa última parte evidentemente estoy totalmente de acuerdo yo soy muy de la opinión de zapatero a tus zapatos no sé hasta qué punto bueno eso lo podrá valorar cada uno y yo tampoco soy quien para meterme en la estrategia de cada empresa pero yo no veo cuál es el beneficio de presentar una subvención a nombre de un cliente soy de la opinión que debería ser el propio cliente el que la presente yo te preparo los documentos pero yo no firmo nada porque primero entendería incluso que lo hiciéramos nosotros que nos dedicamos a esto entiendo que igual estamos más seguros de lo que estamos haciendo pero alguien que quizá no tiene tanta experiencia o que no está muy acostumbrado que firme en representación insisto no me quiero meter tampoco en la estrategia de cada uno pero yo creo que es muy factible y yo siempre he operado así con mis clientes está claro yo tramito yo preparo y tú presentas yo te lo dejo todo preparado para que solo hagas clic con tu certificado y luego ya si hay algún problema ya nos vemos entre las partes con un contrato entre nosotros que está designado y donde si nosotros cometemos un error pues tenemos unas penalizaciones establecidas en el contrato lo único que pasa Juanjo y Plácido y que nos están diciendo no uno ni dos ni tres sino que llevamos cinco comentarios de es que en el caso que ellos están ocupando que es que el beneficiario final es un autoconsumo para una vivienda unifamiliar es decir estamos hablando de un finalista de una vivienda unifamiliar normalmente no tiene ni el conocimiento ni los medios para tramitar esas solicitudes y que por lo tanto lo están haciendo ellos directamente las empresas instaladoras quienes están haciendo esa tramitación en representación del cliente final tal como lo hacen pues para conseguir las ayudas que pueden haber en IBI de un ayuntamiento es ayudarles en esos trámites con una obra que al final es un cliente que es una vivienda unifamiliar nos están diciendo por lo que estoy viendo más que nada para que nos pongamos todos en situación porque nos están diciendo que en el caso concreto de vivienda unifamiliar autoconsumo tienen que hacerlo ellos tienen que hacer pero hacen la tramitación y la firma y la solicitud la firma el usuario el beneficiario pero como tiene que ser Juanjo con un certificado digital el certificado digital lo firma uno firma otro un certificado digital tú no puedes tener instalado en tu ordenador el certificado digital de un consumidor final que a lo mejor ni lo tiene porque no tienes por qué tenerlo un usuario final no tiene por qué tener certificado digital un certificado digital lo tiene o un autónomo o una empresa pero tú como particular no necesitas para nada un certificado digital tendrías en todo caso con lo que hemos explicado yo entiendo que podrían ellos recomendar ante un proyecto de este tipo que esta persona particular tramite un certificado digital pero claro estas personas normalmente no tienen un certificado digital porque no lo necesitan para nada para su vida diaria no lo sé yo os estoy comentando un poco que llevamos como seis personas diferentes diciéndonos lo mismo es decir que su caso particular son viviendas unifamiliares de autoconsumo en el cual el cliente final no tiene ni certificados digitales ni tiene para firmar con lo cual ellos lo hacen en representación suya esta tramitación si entiendo el caso por el hecho de ser quizá el solicitante pues es una persona física una familia propietaria de la casa pues en estos temas va muy perdido como tú dices Nuria no tiene ni por qué tener certificado digital es cierto que le sería muy útil si pudiera hablar con él le diría que se lo sacara porque cada vez más trámites lo van a requerir y al final todos no hace falta que seas autónomo empresa pero al final pues tienes que presentar tus impuestos y con el certificado digital va todo mucho más rápido pero es verdad que no tiene por qué tenerlo y si si vosotros consideráis que de esta manera pues estáis dando un mejor servicio pues adelante ya insisto que yo no soy quien para meterme en la estrategia de nadie pero pero sí que es cierto que por ejemplo nosotros como como empresa dedicada a estos temas no solemos trabajar con ayudas a personas físicas trabajamos más con ayudas más grandes entonces no se me ha dado el caso de tramitar una ayuda para una persona física bueno la he tramitado para mí mismo yo sí que tenía certificado y como sabía tramitar ayudas pues no he necesitado la ayuda de nadie pero en ese caso lo puedo comprender yo entiendo que quizá lo que les podríamos recomendar Plácido es que el hecho de dar de alta un certificado digital de esta familia finalista no es tan difícil que es un trámite que se puede hacer que ellos pueden preparar toda la documentación técnica del proyecto y al final acompañarles también en este trámite que al final es un trámite que se hace por internet de pedir tu certificado digital que tampoco es ningún trámite complicado de hacer podrían entonces estar presentando este proyecto firmado por la familia que está haciendo su proyecto de fotovolta yo creo a ver esa opción es viable también entiendo que si ellos quieren dar ese servicio más integral pues cuanto menos molestes a tu cliente final mejor pero volviendo a la pregunta inicial en ese caso qué tipo de responsabilidad civil puede derivarse pues la verdad lo desconozco entiendo que con una familia pues no sé hasta qué punto puedes tener algún problema si estuvieras con una empresa muy grande con su despacho de abogados pues igual te pueden buscar más las cosquillas pero no lo sé la verdad lo desconozco no no se me ha dado un caso de ese estilo como tratamos de hacer las cosas bien y llevamos muchos años haciendo esto no cometemos errores ojo que todos lo podemos cometer pero no hemos cometido un error tan grande nunca como para no poder solucionarlo y que se pierda la subvención siempre hay mecanismos de de auxilio siempre se puede presentar de una manera o de otra te lo requieren en fin al final más o menos con una metodología nos evitamos este tipo de problemas yo como decía antes pienso que el seguro de responsabilidad civil para una empresa instaladora o una ingeniería está enmarcado ya dentro de lo que son las propias funciones de digamos el proyecto o la memoria técnica todas las especificaciones técnicas o la propia ejecución si hay una irregularidad que pueda perjudicar el que al final se lleve a cabo la cantidad subvencionada pues sería objeto de responsabilidad civil y ya para eso tienen un seguro también obligatorio para cubrir ese tipo de contingencia pero sería un fallo técnico más bien exacto yo es lo que veo que estaría más la responsabilidad sobre la sobre el proyecto sobre la memoria y la ejecución del proyecto que no tanto en la en la tramitación de la ayuda bueno no tenemos más responsabilidad civil en un proyecto de ingeniería que en una tramitación de una subvención exacto consecuencias pueden ser mucho peores claro realmente y lo mismo en la instalación desde luego sin duda no sé si queréis añadir algo solo los que estáis que me estáis viendo a Lidia Ruiz y me he olvidado de presentaros que es la directora de comunicación de Prismian Group y que ha estado acompañándonos en este webinar gracias Lidia a vosotros por el ratito no hay más preguntas si nadie ya no entra ninguna pregunta os paso palabra por si queréis cerrar el webinar con algún tema que se os haya quedado en el tintero y daríamos por finalizado el webinar bueno por mi parte deciros en cuanto a lo que he comentado de la guía de Prismian y el Prismian Group y la información que podéis encontrar allí que sepáis que como su nombre indica al día es que está actualizada al máximo en cuanto a cualquier novedad que se presente tanto en el ámbito de las subvenciones y ayudas como en aspectos regulatorios aprobaciones de nuevos reglamentos o cualquier incidencia que pueda tener en el sector simplemente que no sigáis ¿de acuerdo? y por mi parte nada muchas gracias por vuestra atención y vuestro interés en esta jornada de hoy sí bueno por mi parte agradeceros a todos los que los que habéis estado y lanzaros un mensaje de de ánimo y de que hay que aprovechar todo este dinero llevamos una época anteriormente y no llegaba tanto dinero como el que va a llegar que nosotros como empresa que se dedica a estas cosas a tramitar este tipo de incentivos ya nos conocen en muchas administraciones y muchas veces cuando llegaba al final de un ciclo o llegaba al final de un año nos llamaban desde ciertos organismos diciéndonos que presentemos proyectos que tienen dinero y si no lo dan si no lo conceden lo tienen que devolver a Europa ahora va a venir mucho más dinero del que del que ha ido llegando hasta ahora creo que tenemos que ser conscientes si acaso como país de que de que a esto hay que aprovecharlo entonces os animo a todos vosotros formáis parte de 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 todo este proceso y podéis animar a a todos los clientes finales a que a que lo aprovechen porque es una oportunidad única y que no sobre nada nos lo quedemos todo aquí en España un poco de de apología nacional pero pero aprovechémoslo de verdad que que es un buen momento para para aquellos que quieran y puedan invertir aprovechémoslo y que no sobre nada que no tengamos que no nos llamen para decirnos oye tenemos que devolver todo esto porque no nos ha llegado suficientes proyectos así que animo a todos Buena recomendación plácido animaros a lo mismo deciros que os están dando las gracias por la presentación que está todo muy claro que también ha entendido que es muy complejo pero que les ha quedado claro y bueno decirles lo mismo ánimos ánimos a ello y como decía Juanjo que en Prismian Club vais a encontrar toda la información al día cualquier novedad que pueda haber sobre estas ayudas que estamos hablando las vais a encontrar en Prismian Club y como tramitarlas os vamos a ayudar tanto como podamos y tenéis nuestro email que de Prismian Club que nos podéis llegar a hacer llegar todas vuestras consultas si quieres cerrar Lidia el Burminat te doy la palabra perfecto bueno antes que nada gracias a todos los asistentes y especialmente gracias a Plácido Juanjo y a Nuria por vuestro tiempo y por vuestras aclaraciones vamos a esperar que realmente esa lluvia de millones que ha comentado Plácido que está por llegar sea bien distribuida y hagamos el mejor uso posible de ella y nada cualquier duda consulta en Prismian Club estamos siempre dispuestos a escucharos y a contestaros muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo ha sido un placer gracias a todos gracias a todos